Buenos días, ¿qué tal? Sábado, 9 de la mañana, ¿qué hacéis aquí? Trading. Venga, vamos a hacer una presentación que va a hablar de direcciones de mercado. Como traders, muchas veces, la mayor duda que tenemos es si vamos a ir largos o vamos a ir cortos, o no vamos a hacer nada. Entonces, os hablaré de una herramienta de ICT, que se llama PO3. ¿A alguien le suena esto? ¿Qué es? Que nos indica, en algunas situaciones, pero muchas, pero bastantes situaciones, nos indica cuál es la dirección más probable del mercado. Y eso me permite eliminar un lado del mercado. Es decir, si el PO3 me dice largos, pues yo ya sé que cualquier movimiento en corto no me interesa. Y si el PO3 me dice cortos, yo ya sé que ningún movimiento en largo me va a interesar. Y además hablaremos de dónde va a llegar el precio, perdón, después de que podamos trazar un PO3. He dividido la sesión en cuatro partes. La primera es explicar qué es el concepto de PO3. La segunda es explicar para qué me sirven gráficos de temporalidad alta, para hablar del sesgo, y lo que después me permitirá, cuando yo bajo a cinco minutos, o a diez minutos, o a quince segundos, decidir si ese lado de mercado no me interesa, solo me interesa este. Después hablaré de hasta dónde, porque la gracia de PO3 es que me dice hasta dónde va a llegar el precio, en muchas situaciones. Y la última parte va a ser ejemplos de operativa real. Como tengo veinticinco minutos, y esto normalmente tardo un poco más en explicarlo, igual me salto a alguna de las transparencias, que crea que no son tan relevantes, y vamos directamente a lo que quiero explicaros. Vale, concepto, ¿qué es PO3? PO3 es un acrónimo de Power of Three, que es una palabra que se inventó un tío de Estados Unidos, que se llama Michael Huddleston, que es el que, de alguna manera, sintetizó todos estos conceptos, y del que hemos aprendido la mayoría de la gente que operamos ICT. Y esos tres, del Power of Three, son tres cosas. Son consolidación, son manipulación y son distribución. No siempre tendremos consolidación, pero siempre que tengamos manipulación, tendremos distribución. Es decir, siempre que el dinero inteligente, o el Composite Man, o como queráis llamarle, porque todo es lo mismo, nos engañe, es porque él pretende hacer algo. Y ese algo es la distribución, es el movimiento real. No confundamos esta distribución con la distribución de Wyckoff. En Wyckoff está distribución-acumulación. Aquí hablamos de distribución siempre que hay movimiento tendencial. Se va a llamar distribución siempre. Vamos a empezar a hablar del concepto. ¿Qué es el PO3? Imaginad que esta barra que veis aquí, que es una barra semanal, una barra de gráfico semanal, de Nasdaq, de CP, de petróleo, de lo que queráis. Y es una barra que tiene mecha por encima, cuerpo grande, y mecha por debajo. Esto en semanal no nos da demasiada información, pero si yo bajo a cuatro horas, probablemente lo que vea es eso. Lo que vea es un pequeño movimiento medio lateral, un pequeño movimiento que sube, un movimiento potente que baja, que es el cuerpo de la barra, que habéis visto antes, en color rojo, y por último veáis un pequeño retroceso. Si miráis las barras semanales, la gran mayoría de barras semanales tienen esta forma, de color verde o de color rojo, pero la mayoría son así. Si esto lo convierto a PO3, ¿qué es lo que tengo? Si acordáis, una consolidación, tengo una manipulación y tengo una distribución. Cualquier barra semanal que yo pueda pasar a cuatro horas va a tener esas tres fases. Lo mismo me va a pasar con una barra de cuatro horas que pase a 15 minutos, con una de 15 minutos que pase a un minuto. Es decir, el mercado es fractal y eso lo puedo ir repitiendo. Estas son las últimas barras semanales del Nasdaq de cuando hice la presentación, que fue a principios de octubre. La última barra, la última barra verde, no está terminada. No es una semana completa. Pero las otras tres sí. Si os fijáis, si yo lo bajo a cuatro horas, sí que es cierto que en la primera tengo una consolidación extraña, pero si os fijáis, tengo separadas las barras, tengo distribución, después tengo en amarillo una pequeña consolidación, en rojo una manipulación, después tengo una distribución, cuando en la siguiente semana tengo una pequeña consolidación, tengo una bajada, que es una pequeña manipulación, y después tengo una distribución hacia arriba. Siempre podré conseguir ver esto en las barras. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo muevo los tiempos? Si estoy en barra semanal, querré ver todos estos movimientos en cuatro horas. Si estoy en gráfico diario, en barras diarias, querré verlo en una hora. Esa es la tabla de tiempos con la que yo puedo trabajar para que si yo tengo la barra de trabajo en 15 minutos, si voy a un minuto, voy a poder ver esa consolidación, esa distribución, esa manipulación y esa distribución. Esta barra verde, que es una barra de cuatro horas, la que tenéis en el lado izquierdo, si la vemos en 15 minutos, tiene una consolidación, una manipulación enorme, pero al final tiene una distribución. ¿Y todo esto para qué me sirve? Porque está muy bien, a todo pasado, ver lo que ha ocurrido, pero lo que quiero verlo yo es, antes de que ocurra, al final como operadores queremos intentar adivinar qué va a ocurrir en el lado derecho del gráfico, no en el lado izquierdo. Si yo trabajo con temporalidades altas, es decir, si trabajo con gráfico diario, con gráfico semanal, y soy capaz de encontrar en algún momento esta configuración, mi vida como trader es mucho más fácil. Porque cuando yo bajo a 15 minutos, si en diario me dicen que estoy en medio de una distribución, yo ya sé cuál es la dirección. Y solo tengo un lado de mercado. Si yo sé en temporalidad alta dónde va el precio, en temporalidad baja, soy mucho mejor operador. De hecho, estas últimas dos semanas de Nasdaq, no sé si alguno de vosotros lo ha intentado operar, han sido muy complicadas, porque no había dirección en gráfico diario. No había dirección. Era muy difícil saber dónde iban, hasta que el viernes, creo que el viernes, ayer estuvieron subiendo bastante. ¿Dónde utilizamos el PO3? En dos situaciones muy concretas. En dos sitios concretos. En tomas de liquidez y en rebalanceos. Rebalanceos a Fair Value Gaps. ¿Sabéis lo que es un Fair Value Gap? ¿Sí, todos? Lo repasamos un segundo. Un Fair Value Gap es un espacio entre dos barras donde solo ha habido presión de un lado. Si os fijáis en las barras azules, entre esas tres barras hay un espacio muy pequeñito, que está de color amarillo, donde solo ha habido, mal dicho, compras. No es cierto que solo ha habido compras, siempre hay compras y siempre hay ventas. Pero solo ha habido presión de la compra. Si os fijáis en un gráfico cualquiera, no sé qué temporalidad, los gráficos están llenos de estos espacios. Entonces, cuando yo tengo un precio que vuelve a uno de esos espacios, ahí puedo intentar utilizar un PO3. Y cuando tengo un precio que busca una liquidez, acordaros, decíamos, lo buscamos en tomas de liquidez y entre balanceos a Fair Value Gaps, eso era un Fair Value Gap, cuando yo lo veo en tomas de liquidez, ahí también puedo utilizar el PO3. ¿Y qué es una toma de liquidez? Donde ponemos los stops. Donde vive el stop del retail. Ahí es donde va a ir el dinero profesional o el algoritmo interbancario, de llamarle como queráis, a buscar su contrapartida. Si ellos quieren comprar, van a hacer que vosotros les vendáis todo lo que podáis. Si ellos quieren vender, van a hacer que vosotros les compréis todo lo que podáis. Vale. Una de las ventajas que tiene ICT, o la metodología ICT, hay muchas maneras de operar en el mercado, ICT es una manera más, es que es una metodología muy, muy, muy concisa. O sea, te explica los pasos que necesito tener uno detrás de otro. Y no hay dudas. ¿Ha hecho esto? Sí, puedo entrar. ¿No lo ha hecho? No, no tengo entrada. Es así de simple. Muchas veces intentamos justificar las entradas de mil maneras, o el por qué entramos, o el por qué no entramos, con ICT no. Son unos pasos muy claros. Entonces, en la toma de liquidez, ¿qué quiero ver para empezar a dibujar un PO3? Primero, debo tener una barra de euforia o de pánico. La euforia o el pánico es la barra que utiliza el dinero profesional para inducirnos a operar en el lado contrario. Después, debo ver un cambio de estructura en el mismo time frame que estoy operando o en un grado menor, según la tabla que teníamos antes. ¿Qué es un cambio de estructura? Es, si estoy en un momento alcista, que tiene máximos y mínimos crecientes, lo que voy a querer ver es que de golpe tengo un mínimo decreciente. Y si estoy en una tendencia bajista, donde los máximos y los mínimos son decrecientes, de golpe yo querré ver un máximo creciente después de una barra de euforia o de pánico. Ese es el orden. Ese cambio de estructura que he visto, es decir, he tenido el pánico, vamos a hacerlo en un caso alcista, tengo la euforia, tengo el cambio de estructura, ese cambio de estructura me tiene que dejar un fair value gap. Ese espacio donde solo hay presión, en este caso del lado de la venta, donde solo hay tramo rojo. Si tengo todo esto y el precio vuelve a ese fair value gap, tengo PO3 y tengo entrada. Ya sé dónde van, van hacia abajo. Después veremos hasta dónde. Este sería el diagrama. Uy, se han movido las letras. Bueno, tengo liquidez, el precio va en una estructura alcista, tenemos el típico to the moon, ¿no? De, hostia, esto se va al infinito. Y de golpe me cambia la estructura. Esa línea punteada es el cambio de estructura. Cuando yo pierdo con desplazamiento esa línea, tengo un cambio de estructura. Esto ya no es alcista. No sé qué es, pero alcista no. Puede ser lateral, puede ser bajista, pero ya no es alcista. Si el precio me vuelve a un espacio donde solo ha habido presión de la venta, tengo PO3, tengo entrada, y sé hasta dónde. Los ejemplos los veremos después. Me salto ese. En el caso del rebalanceo, primero, debo tener muy claro dónde van en una temporalidad alta. Si yo no sé dónde van en temporalidad alta, esto no lo puedo usar. Por el motivo que sea, sé que van ahí arriba. Porque en una temporalidad mucho más alta, pues tengo un PO3 que me dice que van ahí arriba, porque tengo claro que han rebalanceado abajo y ahora están buscando liquidez, por lo que sea. En ese movimiento alcista, el precio me tiene que haber dejado un Fair Value Up. Y cuando el precio vuelve a ese Fair Value Up, aplico lo mismo que teníamos antes en la toma de liquidez. Vamos a ver el diagrama, que este es un poco más ligado. Tengo un objetivo claro. El precio, por el motivo que sea, tengo claro que van ahí arriba. Tengo un retroceso. Ese retroceso se mete en un Fair Value Up, en un espacio, en este caso, donde solo ha habido presión de compras. Y en ese pequeño espacio, en amarillo, quiero ver esto. En uno o dos grados menores de time frame, quiero ver cambio de estructura alcista, quiero ver cambio de estructura alcista, y en ese momento, puedo utilizar mi PO3. Vamos a ver ejemplos de todo esto. Este no, esto es menos alto. Vale. Hablábamos de sesgo, y es, cuando hablo de sesgo, no estoy hablando de operativa, estoy hablando de saber hasta dónde puede llegar el precio en la temporalidad alta. Vamos a ver la historia del Nasdaq de los últimos cuatro meses, pasada a cuatro horas, y cómo este concepto de consolidación, manipulación, distribución, me daba las direcciones casi todo el rato. Y después añadiremos la herramienta de PO3 y calcularemos cómo cada vez hizo lo que tenía que hacer en el punto donde tenía que hacerlo. Esto es julio del 24. Zona de máximos históricos. Tengo consolidación, tengo manipulación, tengo distribución. A todo lo pasado lo vemos bien. Vemos que después del cambio de estructura, que es lo que pone MSS, el precio volvió a un fair value up. Y desde ahí, ¡boom!, la caída. Esa caída nos llevó a un mínimo relevante anterior y tuvimos una toma de liquidez. En esa toma de liquidez, si la bajamos a 15 minutos, bajamos un grado más la temporalidad, veo que tengo un cambio de estructura, otra vez, MSS. ¿Y qué hace el precio? Vuelve y rebalancea a un fair value up. ¿Y desde ahí qué hizo el precio? ¡boom!, para arriba. En este caso no tengo consolidación, tengo manipulación y distribución. En ese punto de ahí arriba, tomaron liquidez, pero en la toma de liquidez tengo una consolidación, tengo una manipulación, tengo un cambio de estructura, vuelven a un fair value up, y tengo una nueva distribución. para abajo. Lo mismo otra vez, después para arriba. Estos son cuatro meses de Nasdaq, en cuatro horas, según el concepto, consolidación, manipulación, distribución. Pero, ¿donde ha llegado el precio en las distribuciones es casualidad? No. Llega a donde tiene que llegar. Y esto es aprender a utilizar la herramienta de PO3. ¿Cómo se utiliza? Utilizando extensiones de Fibonacci. ¿Os suena a todos Fibonacci? ¿Sí, no? Vale, pero vamos a utilizarlo de una manera diferente, como probablemente lo hemos utilizado hasta ahora. Vamos a utilizar la extensión menos 2, menos 2,5 y menos 4 de Fibonacci. Cuando yo tenga una consolidación, el movimiento que me saca de la consolidación y que hemos llamado hasta ahora manipulación, vamos a definirlo 0 a 1 o 0 a 100, en función de cómo tengáis el Fibonacci. Y para abajo, en un caso bajista, voy a tener el menos 2 o menos 200, el menos 2,5 y el menos 4. Ese es el objetivo de la distribución que hemos visto antes. En función del tamaño de la manipulación, sé dónde va a ir la distribución. Como poco, al 2, 2,5. Si en ese punto me vuelve a cambiar la estructura del precio, que sería el de color verde, ahí puedo lanzar un PO3 en dirección contraria. Lo veremos en un ejemplo de todo esto. Si en el punto 2, 2,5 no me cambia la estructura del precio, sigue siendo, en este caso, de máximos y mínimos decrecientes, me voy al menos 4. Parece una locura, ¿no? Es una tontería esto. Vamos a verlo. Nasdaq 4 horas, 4 meses. Ese es el tamaño de la manipulación, de 0 a 1. ¿Dónde llegó el precio? 2, 2,5. ¿Me cambió la estructura en 2, 2,5? Sí. ¿El tamaño de la manipulación? 0 a 1. ¿Dónde llegó el precio? 2, 2,5. ¿Me cambió la estructura? Sí, pues para abajo. 0 a 100. ¿Tamaño de la distribución? 2, 2,5. ¿Me cambió la estructura? Sí, pues para arriba. Cuarta distribución. En 4 meses, bajando a 4 horas, sabemos durante mucho rato cuál es la dirección del activo. Es decir, yo no sé todo el rato cuál es la dirección, pero después de la manipulación y después del cambio de estructura, ya sé dónde apunta el precio. Por lo tanto, cuando yo bajo a 5 minutos o a 1 minuto o a 15 segundos, solo busco cortos en este caso. El movimiento largo que tengo en la zona del menos 1 no me interesa para nada. Para nada. Solo me interesa el movimiento corto. Esta es toda la historia del Nasdaq, como voy de tiempo. Esta es toda la historia del Nasdaq que os he enseñado. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de operativa real. Si os fijáis en estos ejemplos, ahí, en esa puntita de ahí, no se ve porque no me cabía en el gráfico, tengo liquidez y manipulación. Tengo una zona de liquidez y tengo una manipulación. ¿Vale? Cuando yo cojo el tamaño de una manipulación, le pongo la herramienta de Fibonacci, de 0 a 100, mi primer objetivo es menos 200 o menos 250. Si ahí me cambia la estructura, para abajo. Si no me cambia la estructura, menos 4. Yo, como operador, siempre me salgo en el menos 2. No intento ir al 4. Porque es probable que llegue o probable que no. Y como yo no sé lo que va a ocurrir y yo me quedo siempre en el lado más tranquilo del mercado, intento entrar hasta el menos 2, solo. Y si tengo una liquidez antes, probablemente me salga antes de ese menos 2. Por lo tanto, a partir de que el precio me deja un Fair Value Up y vuelve a él, que es donde está la primera entrada, el primer cuadrado azul, a partir de él, lo que voy haciendo es piramidando operaciones yendo subiendo operaciones porque el precio va a mi favor. Y en el 2, 2,5, fuera. Me salgo. Lo mismo. ¿Tengo una liquidez? Sí. En este caso, tengo dos liquideces, una mayor y una menor. ¿Vale? Si os fijáis, tengo una primera línea que cruzan, pero la barra del pánico, la de miedo, la de me voy a cero, ¿dónde es? Después. Es la que tiene el redondel abajo. Ese volumen. Ese volumen me dice, ¡buah! Esto se va a caer un montón. Pero de golpe me cambia la estructura y se pone alcista. Ya tengo la manipulación. Tengo una pequeña consolidación, tengo una manipulación, 2, 2,5. Fijaros que todos los ejemplos que os pongo son alcistas porque los hice la primera semana de octubre. Y si os acordáis, la primera semana de octubre, el PO3 de cuatro horas me decía largos, solo largos. No tengo ninguna operación en corto durante ese tiempo. Lo mismo. Miedo. Barra de miedo. Esa barra ahora la vemos terminada y vemos que el precio ha seguido subiendo, pero cuando la estamos viendo, eso parece que se va a cero. Esa barra nos da mucho miedo. Pero cuando el precio me cambia la estructura, ya sabemos que no se va para abajo, se va para arriba. Eso no eran ventas, eso eran compras. Y eso era dinero profesional buscando contrapartidas. Otro. Vale. Petróleo funciona en todos los futuros. En todos los futuros. Esto es petróleo. Lo mismo. Liquidez, manipulación, cambio de estructura, 2, 2,5. En este caso salgo antes del 2, 2,5 porque tengo una cosa que se llama valor justo. Y en el caso del petróleo, que es un activo súper volátil, no me quiero arriesgar a una corrección muy fuerte. Por lo tanto, me salgo antes. Vale. Esto es una operación, estaba haciendo la presentación, esto es una operación prevista para el martes 8 del 10. Si os fijáis, vamos a seguir la historia de la operación. Arriba tengo un pequeño gap, ¿lo veis? Con el cuadradito rojo. Eso es una manipulación. ¿Por qué sé que es una manipulación? Porque el precio al cabo del rato está por abajo. Por lo tanto, eso es una manipulación. Y eso me da un objetivo 2, menos 2, menos 2,5. Esto es en 5 minutos. Ahí, ¿qué hace el precio? Me cambia la estructura. Si en 2, 2,5 me cambia la estructura, ¿dónde van? Para arriba. Si os fijáis, se van hasta el cuadradito azul pequeñito. Menos 2, 2,5. Y ahí me vuelve a cambiar la estructura del precio. En un 2, 2,5 me cambia la estructura del precio. ¿Dónde van? Para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta su 2, 2,5. Ahí está. Fijaros que el precio dilata muchísimo. ¿Vale? Pero de golpe me cambia la estructura otra vez. ¿Dónde van? Para arriba. ¿Dónde van a ir en la apertura de mercado? Que es en la zona de la flecha roja. La apertura del mercado va a ser alcista. No tengo dudas de que va a ser alcista. Esta es la previsión de operación. Esta es la operación. Operación cortada antes de tiempo porque los martes a las 4 entro en un directo de YouTube y a las 4 menos un minuto la corté sin que llegue a ese objetivo. Pero es suficiente. Sé la dirección con mucha probabilidad. O sea, no sé la dirección al 100% porque eso es imposible. Pero tengo muchos números que la dirección sea la correcta. Ya está. Todo esto, aprovecho, que acabo de publicar un libro el martes pasado. Todo eso está explicado en el libro y muchas más cosas de ICT. Y a partir de aquí, si tenéis dudas... No puedo explicar la entrada en 25 minutos. Es modelo ICT. ¿Sabes algo de ICT? Es modelo ICT 2022. Esa es la primera entrada. La segunda entrada sería una fase 2 de modelo de compras, MMBM o MMSM. Esas son las entradas. PO3 no me da entradas, me da direcciones. A partir de ahí puedo utilizar cualquier herramienta que tenga, pero no solo de ICT, de lo que sea. Para entrar, yo utilizo modelo ICT 2022 como primera entrada siempre y después empiezo a utilizar propulsores, bloques de órdenes o segundas fases de modelos de compras o de ventas. Dime. Ahora, ¿has hablado de entradas, hay profit, stop loss? Stop loss, siempre debajo... Repito, no hago... Repito, PO3 me da direcciones, pero si entro por ICT modelo 2022, no sé si lo conoces, stop loss siempre debería ir en el primer movimiento de la entrada, cuando entramos después de la manipulación, debería ir o debajo de la manipulación, que eso va a tener siempre un ratio muy, muy bueno, o debajo de la barra que genera el desequilibrio del fair value gap. Ahí eliges. El profit, menos dos. Menos dos. Hay operadores que arriesgan hasta el menos cuatro, perfecto. Yo no, yo soy muy prudente en mercado, por lo tanto, me quiero llevar un trocito y tengo suficiente. Dime. Para abajo. No. Si mi gráfico de cuatro horas me dice largos, yo solo voy a los largos. Si ahí me cambia la estructura y se empieza a ir corto en un PO3, pues perfecto para que se ponga. A mí no me interesa. Al final, si yo opero en cinco minutos o en un minuto alineado con la temporalidad alta, tengo muchas más probabilidades de que el movimiento me salga bien. Si voy en contra de la tendencia de temporalidad alta, primero que no estoy cómodo y segundo, que a veces no te va a llegar al menos dos, se va a quedar justo, pero porque ahí va a haber una liquidez, lo que sea. Entonces, no me interesan movimientos que contradicen temporalidades altas. Nunca. Buenos días. ¿Cómo complementas el análisis técnico con lo fundamental? Cuando vos tenés una ponente posible de entrada en el futuro de luego a firmar, ¿y vos tenés fundamentales dentro de todo ese movimiento? ¿No lo complementas? ¿Fundamentales? ¿De análisis fundamental? Sí. No me interesa. No lo utilizo. O sea, en acciones, el análisis fundamental me puede servir para elegir el activo. En acciones. En futuros no, porque son los que hay, que son cinco. Pero una vez elegido la acción, ya solo es técnico. Es decir, técnico me dice dónde entrar, dónde salir, cuándo entrar, cuándo salir. El fundamental, a mí no me ha funcionado nunca. Yo no lo critico. A mí no me ha funcionado. De nada. Utilizo los kill zones, sí. Los kill zones y los silver bullets. Es donde el movimiento va a ser más rápido. ¿Vale? Eso depende de qué horario opera. Correcto. Si opero por la mañana, voy a trabajar sobre todo con las liquideces de Asia. ¿Vale? Si opero por la tarde, voy a trabajar con las liquideces de Londres o de sesiones anteriores de Nueva York, de la mañana o de la tarde, me da igual. Pero evidentemente, si ese rebalanceo se hace a un fair value up en kill zone, o en silver bullet, mejor dicho, ¿vale? que es una hora dentro de la kill zone, ¿vale? El movimiento después va a ser mucho más rápido y con lo cual voy a estar menos rato en el mercado y cuanto menos rato estoy en el mercado, más feliz soy. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta más? Pues ya está. Gracias. 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 Muchas gracias.